Desde la Administración Municipal de Dos Quebradas, así aplicamos nuestro Código de Integridad. Con trabajo en equipo. La actitud es un aspecto fundamental a la hora de trabajar en conjunto. Llenate de positivismo y tendrás las mejores ideas inspiradoras para el resto del equipo. Da lo mejor de ti mismo en busca de lograr objetivos en común. Con justicia. Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de todos los ciudadanos con igualdad, equidad e imparcialidad. Con diligencia. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignados a mi cargo de la mejor manera posible. Con profesionalismo. Es desempeñar mi trabajo con honestidad, responsabilidad, eficacia, seriedad. Son valores que hablan de mí como profesional. Con respeto. Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas sin importar su condición social, económica, religiosa, ética o de cualquier otro orden. Con compromiso. Estoy en disposición de comprender y resolver las necesidades de los compañeros en mis labores diarias, buscando siempre el bienestar de los compañeros. Con honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo con mis deberes con transparencia y rectitud, siempre favoreciendo el interés general, tanto de los funcionarios como de la ciudadanía. Los servidores públicos tenemos el bienestar de cumplir con los valores institucionales. Actúo siempre. Actúo siempre con transparencia yört со mir Jiménez. Actúo siempre con.... Actúo siempre con Radclina. organiza con понимación.